Buenas noches a todos, soy la directora Celestia, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Iniciamos con esta primera edición del 2021, que nos recibiremos con los brazos abiertos para toda la comunidad, y así empezamos con más noticias que explorar, para comenzar en este año 2021, con noticias que no se la pueden perder, y mantenerse siempre informados. Pero bueno, como de costumbre, vámonos al grano. Esta semana tenemos una breve información, donde tendremos nuevas noticias y novedades, para comenzar con el pie derecho, en este año 2021. Muy atentos a todos. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, lo que no se han enterado en el año pasado, Discovery Family, tuvo maratones de ponis durante toda la semana. Aparentemente comenzaron esto en el año pasado. Esencialmente, se trata de episodios consecutivos que comienzan a las 6 de la mañana. Esto se centra principalmente en la generación 4 y no en Pony Life, aunque al final podrían entrar en eso. Este aparentemente ha estado en el limbo por un tiempo, ya que no se lanzó con las solicitudes iniciales. Esta es la portada de la entrega número 92 de los cómics de My Little Pony, para cualquiera que coleccione las versiones de Retail Incentive. El reinicio completo de Fangixson está recibiendo una reimpresión, para cualquiera que se haya perdido la ronda inicial hace años. Todo se registra en 504 páginas en una encuadernación de tapa dura por 68 dólares, incluido el envío. Puede configurar un pedido ahora, con una fecha límite del 10 de enero de este año. Se pueden encontrar detalles al respecto. Lo podrán verlos aquí en la descripción de este video. Comenzamos con Emmercancía. DIMS Fighting Heads está irrumpiendo en el pequeño mercado de artículos coleccionables. El ciervo helado belve, está haciendo una estatuilla de vinilo, registrando una altura de 5 pulgadas. En este momento, se abren los pedidos anticipados, se selecciona el fabricante y se crea el prototipo. No tienen una fecha exacta de cuando estará disponible, pero si quieren una, lo podrán recogerla aquí, el enlace en la descripción de este video. Otro set de Pony Life está en camino, protagonizado por Sunset Shimmer, Twilight, Rarity y otros 3 personajes con milenas y colas moldeadas. Por ahora se enumeran, aunque no hay información real sobre donde más están apareciendo. Con suerte, pronto para todos ustedes a los coleccionistas. Estén muy atentos. Comenzamos con la convención. A medida que la pandemia continúa, parece que algunas convenciones, especialmente las programadas para principios de año, se enfrentan a retrasos. Por eso que BabsCon, anunció la semana pasada, que retrasarán la convención hasta abril de 2022, una vez que con suerte, todo esté bajo control. Lo pueden encontrar el comunicado de prensa completo, con lleno de información sobre reembolsos, planes futuros y más, aquí en el enlace en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y mucho más, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Se despide de ustedes, la directora Celestia. Esto fue, las noticias My Little Pony. Muy buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.